¡Buenos días para todos! Bienvenidos a nosotros a La Mañana. Bueno, a ver, esto pasó en una peluquería de la zona norte, en donde indignan varias cosas. En primer lugar, siempre que hay un menor a la hora de robar. Cuando digo un menor, el padre, que en este caso es la persona que está al lado del peluquero, lleva al hijo a cortarse el pelo, pero espera que se termine de cortar el pelo, porque claro, te robó, pero me corto el pelo. Y mirá lo que pasa ahora, el nene le da la pistola, ahí se manejan, saca la pistola, 11 años tiene, y así arranca el robo. Marote, buen día. Buen día, Pollo, y buen día a todos, exactamente como vos lo contabas. Posteriormente, lo que piden los delincuentes es la caja registradora, y ahí es cuando estamos viendo que el empleado o el dueño está en la caja registradora y no se la quiere dar, forcejea. Le da dinero, pero no la caja, ¿sí? No le quiere dar la caja porque se quiere llevar completamente la caja. Empieza forcejeo, algunos golpes de puño de parte de los delincuentes, o mejor dicho, del padre. No, pero hay forcejeo con el nene de 11 años. Fijate que ahora vas a ver que el nene ya tiene, ya a los 11 años ya está, ya es violento. Mirá, de verdad te digo, bueno. Sí, después te voy a contar el resto, porque también es terrible. 49 años el padre, 11 años el nene, el nene, para decirlo así. El padre le está enseñando el oficio, está claro, ¿sí? Le está enseñando a robar, ¿sí? Le está enseñando el oficio. Forcejean, hay algunos golpes, como decís también después el chico, el menor, lo golpea al empleado o al dueño del lugar, y escapan a bordo de un auto que los esperaba afuera. Un auto que estaba estacionado, que era de ellos, o que era robado, no sabemos, pero que estaba estacionado afuera. Dan aviso a la policía, al 911, la policía lo primero que pide son las cámaras de seguridad del municipio de Vicente López para iniciar o para ubicar este auto e iniciar la persecución. A través de las cámaras de seguridad lo ubicaron en dirección hacia la calle San Lorenzo, ¿sí? Y bueno, y cuando logran, digamos, abordarlos a estos delincuentes, y ahí viene la otra parte que te contaba, el chico sale y escapa. Cuando escapa, saca el arma y la descarta atrás de un auto, como para decir que no tenían armas ellos, como si no los hubieran filmado, ¿no, Pollo? En la peluquería los detienen al padre y al hijo, el padre sigue detenido, al hijo lo fue a buscar la mamá, a la comisaría, y hoy está liberado. Repetimos, 11 años el nene, liberado porque obviamente lo retiró su mamá. Tampoco va a quedar preso, no lo detenido, coronel. Menos de una semana tuvo abierta la peluquería, que reabrieron la industria de la peluquería el 29, y este fin de semana fue asaltado el peluquero. Y una vez detenidos, padre e hijo, desplegaron el prontuario. Son personas que tienen antecedentes, ambas, lamentablemente, obviamente el chiquito de 11 años, instigado por su padre a cometer delitos, arma en mano. Lógicamente, como decía Andrea, el menor no es imputable, tiene apenas 11 años. Esperemos que la detención de su padre tenga que ver con una reformulación de la familia de este chico que no vuelva a vivir con su papá, que lo obliga a robar. Ya nos vamos a ir a la peluquería, acá está Leandro Casado, que es justamente el peluquero, pero quiero sumarla, Sandra, por supuesto, al tema, y ya nos vamos a la peluquería. Sandra, buen día. Sí, buen día, pues yo te iba a contar justamente lo que decía Agustina, los antecedentes. La verdad es que lo más impactante de este video es que vos tenés que ver la película completa para entender el accionar de este delincuente y de su hijo, porque la verdad es que al principio es un cliente común y corriente, pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Tanto la persona que estaba afuera, que oficiaba de campana, como el padre, que evidentemente también está muy capacitado para robar, estaban esperando que transcurra el tiempo, primero que le corte el pelo, porque evidentemente quería que se lo corte, pero además estaba esperando que no haya ningún control policial. Entonces esperaron el momento justo, el chico era quien tenía el arma, porque nadie hubiera palpado frente a una situación de curiosidad, de riesgo o de sospecha al niño, si hubieran palpado al padre, por eso es que el chico carga el arma, y entonces después la reacción. Lo más triste de todo esto es el entrenamiento del nene, el encubrimiento de su padre, por supuesto, la capacidad que tiene para enseñarle a su hijo a robar, y luego la avivada del chico de descartar el arma. El chico descarta el arma, es la persona encargada de evadir la situación. ¿Cómo y dónde deja el arma al chico? O sea, es un niño de 11 años que tiene la capacidad de manipular un arma, ¿no? Sí, ahora sí está Leandro Casado, son una familia, ellos de mucho esfuerzo, de mucho laburo.